¡Cumbia! Mi vida, yo me estoy enloqueciendo Porque cuando escucho cumbia Me recuerdan a tu cuerpo Ven y mira, mi negra es tu bailar Bailando cumbia, me vino a enamorar No puedo no dejarla de querer Porque bailando me hizo enloquecer Ven y mira, mi negra es tu bailar Bailando cumbia, me vino a enamorar No puedo no dejarla de querer Porque bailando me hizo enloquecer Sentimiento Tú bailas con tus compases Echas tu cabello al viento Y se mueven tus caderas Porque llevas cumbia adentro Tú bailas con tus compases Echas tu cabello al viento Y se mueven tus caderas Porque llevas cumbia adentro Ven y mira, mi negra es tu bailar Bailando cumbia, me vino a enamorar No puedo no dejarla de querer Porque bailando me hizo enloquecer Ven y mira, mi negra es tu bailar Bailando cumbia, me vino a enamorar No puedo no dejarla de querer Porque bailando me hizo enloquecer Sí Sí, 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 sí ¡Ripo! No puedo no dejarla de querer Gracias.